Y a ti te voy a vender esto, esto y esto. Así mismo. Por aquí creo que tengo lo de los meteoritos, sí. Y aparte, ¿qué más, qué más? Sí, tengo que hacer las pociones de pesca, pero para ello primero voy a hacer más miel quemada. Y así poder hacer bastantes más pociones. ¿Cuánto tengo por aquí? De Waterleaf, 16. Voy a dejar como 3. Bueno, son muchas yo creo que con 10 o así. Por ahora ya tengo suficientes. Entonces, vamos a duplicar primero la miel y lo vamos a hacer... Vale, voy a hacer por aquí un hueco. Tal que así. Vale, así mismo. Y con esta no creo que sea suficiente para sacar otro cubito, pero vamos a probar por si acaso. Vamos, cubo, cubo de miel, cubo de miel. No, no es suficiente. Me temo que no. Lo que puedo hacer es repetir el proceso y ahí probablemente sí que saque otro cubito. Ya veis que tarda bastante en dividirse. Sí, ahí hemos sacado otro cubito de miel. Ahí estamos. Ahora dejo esto como estaba. Tal que así. Lo que no me gusta mucho de lo de ser invocador es que me molesta un poco que anden por ahí paseándose las avispas de forma continua. Si me hace un poco molesto verlas ahí revoloteando por alrededor. Entonces, ¿dónde voy a poner esta miel y la lava? Yo creo que por aquí mismo podemos hacer un apaño en plan rápido. Una construcción muy simple. Y que se vayan uniendo. El problema es que eso, la miel se duplica más lenta que la lava. Y por lo tanto, puede ser complicado encontrar un equilibrio correcto entre ambos materiales. Para que uno no sobreescriba demasiado al otro, digamos. Esto así. Y esto lo voy a quitar de aquí porque si no se va a destruir y así. Y luego aquí vamos a acumular también. Un poquito más. Estoy un poco sobre la marcha, digamos, improvisando. No es la construcción más óptima ni mucho menos, pero es una que funcionará en teoría. Así que así lo vamos a hacer. Entonces, en primer lugar, vamos duplicando por aquí. Es un poco lento, pero para hacer un par de bloquecitos es más que suficiente. Ahí estamos. Ahí estamos. Aquí sería más o menos el punto. En este caso se me ha colado. Lo de dejar el click pulsado es cómodo, pero en ocasiones ocurre eso que, como lo tienes pulsado, lo sueltas al momento. Eso sí que es un poquito más molesto. Vale, ahora vamos a ir mezclando así hacia los dos lados. Yo creo que así, de momento, suficiente. Por si acaso voy a guardar ahí otro cubo más. Uy, va. De miel. No, no, no. Ahí no. Aquí en medio. Que están justo las avispas ahí molestando. La he cagado un poco. La he cagado un poquito. No pasa nada porque puedo recoger esa lava, pero tengo que andar picando y eso. Vamos. Cago en la leche. Esto pasa por no tenerlo preparado antes y andar improvisando y eso da lugar a pequeños errores. Vamos a ver. Asimismo. Vale, hay que encontrar el puntito ese exacto. Que en este caso no es el más práctico. Quizá debería prepararlo como lo tenía puesto antes. Tal que así. Y dejarme de intentar rellenar dos lugares a la vez. Porque si no, es cuando tardamos el doble. Así mucho mejor. Por eso, porque no tenemos que estar pendientes de recogerlo justo en el momento adecuado. Pero sí, la idea era tener separado dos zonas y así tener controlado en todo momento cómo se juntan para que no se me descontrole. Vale, así mismo yo creo que por ahora me va a llegar de sobra. Otro método que se puede utilizar sería simplemente hacer una construcción tal que así. No, así no. Así. Este tipo de formato. E ir colocando los bloques. Tal que así. Y lo que ocurre es que tú sueltas aquí arriba el bloque del material que quieras, del líquido que desees. Y se divide en dos. Pasa a dividirse aquí de nuevo. Y así se va dividiendo un montón de veces. Es un método más y es muy práctico porque haces una construcción enorme. Cuando quieres rellenar una zona muy muy amplia, lógicamente para hacer esto que acabo de hacer ahora, no merece la pena. Pero cuando quieres rellenar un bloque enorme, haces ese tipo de formato de bloques. Y se va dividiendo más y más y más, multiplicando cada vez. Al doble, al doble, al doble. Y así puedes rellenar una zona muy amplia del líquido que quieras. Pero eso, para este caso, pues no me merecía la pena. Vale. El problema van a ser estos dos bloquecitos, pero bueno. Ya veis que funciona bien, más allá de ese problemilla inicial de querer rellenar dos zonas a la vez. Por lo demás, es una improvisación que ha funcionado. Y ahora esto hacemos así mismo. Y... Vamos a depositarlo por ahí, para que no se quede ahí extendido. Vale, así mismo. Ya aprovecho y eso, voy rellenando esta zona. Y tengo varios cubos preparados. Que al final lo que más suelo utilizar es la lava. En general, porque se utiliza para trampas y eso. Así que, está bien así. Vale, y ahora. Hacemos un agujero. Para que todo lo que queda se reúna. Y lo recogemos y ya estaría. Si no, pues recojo un cubo de agua, lo mezclo. Y lo elimino. Vale, ahí estamos. Y ahora, para asegurarme de que se elimina del todo. Lo siento, lo siento pececillos, pero me llevo un cubito de agua. Y lo vacío ahí mismo. Y listo. Ya que el agua podemos sobreescribirla con un bloque. Realmente no desaparece. Si yo, por ejemplo, pongo un bloque de agua. A menos que le hayan cambiado. Creo que no lo han hecho. Tú si tienes un agujero con agua y lo tapas con un bloque cualquiera. Y después cavas ese bloque eliminándolo. Vuelve a aparecer el agua. No se elimina del todo como ocurriría, por ejemplo, en Minecraft. Que eliminas el agua al poner un bloque encima. En este caso no. Se queda como oculta, digamos. Mientras que en la lava no puedes colocar un bloque de forma directa sobre ella. Vale, aquí tengo piedra. Lo que sí que puedes hacer es utilizar bloques que caen con la gravedad. Por ejemplo, arena. O gravilla. O grava. Y eso, lo dejas caer. Bueno, en este caso, por ejemplo, silt sería más bien. Pero sí, lo dejas caer aquí. Y si hay un bloque por encima, puede caer y eliminar. En este caso, creo que sí que la elimina la lava. Así que sería una forma de eliminar grandes zonas con lava si queremos hacerlo. Vale, voy a recoger el cubo de lava que tenía aquí reservado. Que estoy un poco desconcentrado con tantas cosas que quiero hacer y explicar. Y sí, eso era todo en principio. Ya tengo los preparativos hechos. Y con los frascos de agua, la miel quemada o miel crujiente, que la llaman aquí. Y el water leaf en la estación de alquimia, hacemos las pociones de pesca. Y así ya tenemos uno de los objetos que más quería conseguir para poder pescar de forma más cómoda y que funcione mejor el proceso y que no falle tantas veces, digamos, ni obtenga tanta basura. Vale, esto tal que así. Yo creo que está bien. Y sí, en principio esto ya está. Lo único. Vamos a hacer un par de cosas. En primer lugar, voy a hablar con el señor pescador. Vale, en este caso... Ah, qué cabronazo, eh. Quiere que vaya a pescar a las junglas subterráneas a la miel, supongo. Vale, sí, puedo hacerlo. En base a la hora que es, está justo amaneciendo, así que no es un problema para nada. Estaba pensando que creo que en la miel se puede pescar. Él me ha dicho que vaya a las junglas... Sí, a la jungla subterránea. Creo que no ponía específicamente lo de la miel. Pero supongo que será donde quiere que vaya. Así que iremos hacia allí. Y pescaré en la miel en sí. Y si veo que pican ahí, pues será donde pesque de forma continua. Ahí vemos a las avispas en acción. Lo único por lo que veo... Vale, se piran un poco a veces a buscar al enemigo. Y cuando son enemigos voladores en movimiento, pues quizá no tienen tan buena puntería como deberían, pero... Pero creo que funcionan bastante bien por lo demás. Vale, sí, más o menos. Supongo que funcionarán mejor con enemigos más grandes, o inmóviles, o jefes y eso. La verdad es que probaré seguramente a enfrentarme a algún jefe más adelante. Mira, por ejemplo, cuando me enfrente al rey slime... Será un buen método para probarlo contra ellos... O sea, contra él, perdón. Utilizando las avispas. Simplemente dejaré que ellas hagan el trabajo. Y veremos cuán efectivas son. Ya que como es un jefecillo o un mini jefe que no hace mucho de por sí... Pues es el más adecuado y además tiene un buen tamaño como para que acierten. Así que será la prueba ideal. Entonces, por aquí para adentro... Sin confiarme con las caídas, que de momento no soy inmune. Ahí estamos. Y por aquí debería tener la entrada. Exactamente por aquí. Lo que no sé si he dejado... Sí, a la derecha he dejado. Miel suficiente como para poder pescar, yo creo. Vale, me he dejado el cerdito en casa. Quería haber sacado cosas del cerdito y venderlas y ordenar y eso... Pero no he podido hacerlo todo. Y me lo he dejado, no pasa nada. La cuestión es que tenemos la caña de pescar con 40% de poder de pesca. El cebo, que son los gusanos en este caso, con 25% de poder de cebo. Y las pociones, que no nos indican cuánto nos dan de beneficio. Pero con todo ello, ya debería poder pescar en la mayoría de lugares de forma bastante cómoda. Quiero pensar. O no tengo habilidad suficiente, o no se puede pescar en la miel. Ah, pues sí que se puede. Sí que se puede, sí. Pues debe ser que tengo poca habilidad para ello. Curioso. Es un pececillo que directamente lo podemos consumir. No hace falta ni cocinarlo ni nada. Y es como una poción que nos cura 120. Lo cual no está nada mal. Ya que es mejor que las pociones medianas. Pero ya veis que con todo lo que tengo, aún así, tardan un montón en picar. Vale, genial. Pues directamente hemos sacado el pececillo de misión. Así que a pesar de que ha tardado un poco en picar... Cada uno de los lanzamientos, digamos que ha tardado en conseguir que algo pique, el objeto de misión en cambio no ha tardado nada en salir. ¿Algo más? Vale, simplemente nos vamos a casa, tal que así. Y vamos a darle el objeto de misión al señor pescador. Y en este caso me ha dado una recompensa mierdosa. Ya que simplemente es un ancla para ponerla en la pared. Hay un equivalente, es decir, un ancla también, pero que es un arma que la podemos lanzar. Y hace como el efecto del arpón, por ejemplo. Solo que es enorme. La lanzamos y vuelve a nosotros y causa bastante daño. Y aparte eso tiene, más o menos creo que es de este tamaño, diría yo. Y llega bastante lejos. Así que es un arma relativamente buena si la conseguimos pronto. Y eso es como una recompensa también de misión de pesca. En este caso pues nos ha dado la decorativa. Que no es gran cosa. ¿Y qué pasa si vendo esto? 30 de plata cada uno de ellos. Pues no está nada mal, ¿eh? Está muy bien. Vale, entonces estoy tentado de intentar conseguir el modificador mítico en este hechizo. Sé que es un poco derrochar el dinero, pero... Ahí estamos. Pero como es el mejor modificador y es realmente bueno, para enfrentarme al muro de carne me parece una buena idea conseguirlo. Así que ahí lo tenemos. Genial. Entonces, por aquí tenemos más cosas que podría deshacerme de ellas. Esto por ejemplo. Tengo silt. Tengo esto que lo puedo vender. Este cebo lo voy a guardar, pero posiblemente no lo use. Esto lo puedo tirar. Esto también. Esto lo voy a colocar ahí mismo. Esto para vender. Y la llave está bien ahí. Y la estatua del pajarillo. Pues la voy a colocar ahí mismo. Y la del esqueleto. Que sí que nos permite invocar esqueletos. La voy a colocar ahí mismo. Vale. Yo creo que así ya tenemos espacio suficiente para seguir metiendo cosillas que vayamos a utilizar. Esto está bien aquí también. Junto a esto. Aquí tengo pociones para aumentar la probabilidad de obtener cajas al pescar. Así que no me he olvidado de ellas. Las utilizaré más adelante. Y vamos a guardar algunos cofres por aquí. Y esto es para vender. Yo creo que sí. Por aquí tengo un montón de shield que conseguí cuando estaba explorando la jungla subterránea. Entonces voy a vender esto. Esto, esto y esto. Y esto. Vale. Y ahora vamos a procesar todo esto. Voy a vender todo lo que obtenga menos el oro. Y rubíes. Y el ámbar. El ámbar para hacer pociones de esas de aumentar la probabilidad de obtener cajas al pescar. El oro para las coronas del rey slime. Y los rubíes también para las coronas. Plomo tengo suficiente para hacer un montón de raíles. Ya que cada barra de plomo creo que son 30 raíles o así. Junto con la madera correspondiente. Así que tampoco hace falta tanto plomo como puede parecer. O tanto hierro si es lo que tenemos en nuestro mundo. Vamos, vamos, vamos. Aún queda bastante. Y eso. Luego tendría que enfrentarme al rey slime. Matarle un par de veces. Tengo un temor respecto a ese jefe. Y es que en ocasiones cuando le invocas el cabrón de él. Puede aparecer fuera de pantalla. Por ejemplo, en una cueva que no tienes explorada o lo que sea. Y como te alejas un poco de la zona, desaparece. Y es un objeto que pierdes. Y son 30 barras de oro cada una de las coronas. Más un rubí. Luego aparte gel. Que el gel me importa muy poco. Porque puedo conseguir infinito en poco tiempo. Pero me jodería bastante. Invocarle y que el capullo desaparezca. Me jodería mucho, mucho. No por el oro en sí. Que también. Sino más bien porque perdería ya esa oportunidad para matarle. Y ver si obtengo algo bueno. Bueno. He obtenido 10.000 y pico cobres. Prácticamente casi nada de dinero. Pero es curioso que lo va sumando ahí de forma continua. Y si estáis escuchando un ruido de fondo es el timbre de mi casa. Así que ignoradlo. Que encima es propaganda porque están llamando a otro diferente ahora. Que lo estoy escuchando. Cabrones. Que me jodéis la grabación. Pero no sé si se escucha mucho o poco. Realmente no lo he probado. Como comprenderéis. Así que no sé si se escucha mucho. Disculpadme. He intentado hablar sobre ello. Pero no sé si ha funcionado o no. Entonces. Guardamos. Vuelven a llamar. Cabrones. Ignoradlo. Entonces vendemos todo esto. Tal que así. Y nos guardamos como decía. Rubíes. Ámbar. Y oro. Entonces. Ahora voy a procesar el oro. No sé si tengo más por ahí. Sé que sí. Pero no sé si tengo por aquí todavía. No. Por aquí no. Vamos a recogerlo de aquí. Aquí dejamos los rubíes. Y recogemos las barritas. Todas menos una. Y el oro. Vamos a dejar suficiente para hacer algunas pociones de espelunker. En un caso hipotético. Así mismo yo creo. Y también me voy a llevar los rubíes. Menos uno. Que lo voy a dejar ahí. Un poco como marcando la posición. Como quien dice. Para que cuando eso pueda hacer quick stack. Y ya está. Vale. Pues tenemos en total. Para hacer. Pues cuatro coronas. En principio yo creo. Así de primeras. Entonces. Vale. No puedo apilarlas. Así que. Una. Dos. Tres. Y cuatro. De acuerdo. Y sí. Justo cuatro. Y me sobran unos poquitos materiales. Así que lo demás lo vamos a guardar. Y ahora tendré que ir a la corrupción. Y juntarlo con el gel. Para hacer. Los objetos de invocación en sí. Voy a dejar por aquí el dinerito. No vaya a ser que haya un accidente o algo. Y me quede sin él. O sin parte de él por lo menos. Vale. Y los ambas los voy a dejar por aquí. Ahí mismo. Entonces. Lo dicho. Directos a la corrupción. Intentar hacer más adelante. Construcciones más elaboradas. Con el tema de los raíles. Algo que me ha parecido comprobar. Es que. Como en el parche 1.2.4.1. Redujeron digamos. La velocidad máxima que podíamos alcanzar. Con esos raíles de velocidad. Creo que ahora es bastante baja la velocidad máxima. Y por lo tanto. Por ahí atrás tengo puestos. Bastantes raíles de velocidad juntos. Que probablemente no producen. Ningún efecto adicional. Es decir. Igual con solo colocar 4. Ya alcanzas la velocidad máxima. Y yo en algún tramo he colocado. Pues más de 10. Eso no lo sé con certeza. Tendré que experimentar un poco más. Pero probablemente. Tengo muchos más. De los que debería. Aún así. Bueno. He estado experimentando. Y como digo. Más adelante haré algún tipo de. Montaña rusa. O por lo menos un sistema de desplazamiento. Más efectivo. Igual que. Justos altes. Si caigas cayendo al interior de la corrupción. Y pasando por no sé qué zona. Con ciertas decoraciones. Algo así tengo en mente. Ya lo veremos. Entonces. Estamos aquí. En el altar. Y por lo tanto. Podemos hacer. Las coronas de slime. Juntando. La corona de oro. Con 99 de gel. Y esto sí que se puede apilar. Y tal que así. Vamos a volver a casita. En teoría. No ha pasado todavía otro día. ¿No? No. Así que no puedo hacer más misiones de pesca. Y por lo tanto. Lo que voy a hacer. Va a ser. Una pequeña pausa. Un descanso. Voy a ver si me venden. Alguna biblia a domicilio. O algo así. Porque han venido a llamar varias veces. Y continuaremos en el siguiente episodio. Enfrentándonos principalmente eso. Al rey slime. Así como también me gustaría pescar bastante en el mar. Porque hay algunas recompensas que aún no he obtenido. Por ejemplo. El tiburón pico. El pez espada. Que hace las veces de lanza. O algo similar. Y bueno. Una serie de peces especiales. Y diferentes objetos que no hemos visto. Y que ahora debería ser el momento adecuado. Para dedicarle un tiempo. Y pescar de forma masiva. Así que es posible que también haga eso. En los siguientes episodios. ¿Qué iba a hacer yo? Así. Antes de terminar. Voy a guardar por aquí. Algunos accesorios. Antes de que se me olvide. Que los llevaba. Ahí acumulados. Para no ocupar espacio. Y es el momento adecuado. Para guardarlos aquí. Dejándome el relojito de oro. Y una última cosa que voy a hacer. Es venir donde el señor guía. Y decirle. Señor guía. Señor guía. Cuénteme usted. Que necesito aparte del aglet. Y las botas. Ah mira. Genial. Pues no necesito ni esperar al siguiente episodio. Porque tengo todos los componentes necesarios. Para hacer la siguiente versión. De las botas que llevo. Entonces ya que estamos. Lo zanjamos. Botas de espectro por aquí. Este accesorio que encontramos en la jungla. Y el aglet. Y hacemos estas botas. Que la diferencia es que la diferencia es que se supone que podemos correr todavía más rápido. De lo que podíamos antes. Y aparte pues lo de volar. Así que es una versión simplemente más rápida. De las botas de espectro. Y me han salido sin modificador. Y no voy a ponerme a reforjarlas ahora. Así que ya lo haremos. Y lo dicho. Nos veremos en el siguiente episodio. Así que. Adiós. 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 Adiós.